Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania advierte que Rusia lanzará nuevo a arremetidas masivas esta semana. El presidente Zelensky llamó a los ciudadanos a estar preparados para nuevos cortes de electricidad. Mientras tengan proyectiles, no se calmarán, dijo sobre los rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, advirtió la noche del domingo que Rusia planea nuevas arremetidas a su país, llamando a las fuerzas de defensa y a los ciudadanos a estar preparados para soportar una nueva semana de tensión en el servicio eléctrico justo cuando las temperaturas empiezan a descender fuertemente. Otras autoridades reiteraron el llamado este lunes y pidieron limitar el consumo de electricidad para evitar apagones. Es muy probable que el inicio de la semana esté marcado por una arremetida de este tipo, declaró esta jornada la portavoz del comando sur del ejército ucraniano, quien subrayó que un barco ruso capaz de disparar proyectiles apareció en el Mar Negro, lo que indica que están realizando preparativos para arremeter. Moscú está atacando la infraestructura ucraniana, provocando cortes de energía y acabando con civiles, en lo que parece ser una nueva estrategia ante las derrotas que sufren el campo de batalla. Las arremetidas del pasado miércoles fueron los más dañinos desde que empezó la invasión rusa hace nueve meses y dejaron a millones de personas sin luz, agua y calefacción. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, pero esas guerras tomaron mucho tiempo en ganarse. La guerra de Chechenia se pelearon dos guerras. Una en el 96, que fracasaron, y luego la del 99, el 2001, que básicamente para ganar limpiaron todo Grosny. Para ganar la guerra simplemente eliminaron todo. Y luego en Afganistán también vemos lo mismo, una falta de estrategia, un colapso económico que afectó a las fuerzas armadas. Y bueno, volvemos. Georgia también fue una guerra bien complicada, ¿verdad? Por la situación de los territorios de Abkhazia y Ossetia del Sur. Tenías unas milicias locales que tenían mejor estrategia tal vez que los rusos, pero tuvieron el apoyo militar. Un poco lo que sucede en Ucrania del lado de Zelensky, ¿verdad? Que Zelensky tiene sus fuerzas armadas, pero tiene el apoyo indirecto y directo militar y de inteligencia norteamericana. Del otro lado, me parece que, a excepción de Andonetsky y Luhansk, las fuerzas armadas rusas no están operando con mucha ayuda local fuera de esas áreas, ¿no? Así que no quiero menospreciar el ejército completamente, pero hay que tomar eso en consideración. Un ejército ruso no es el mismo ejército soviético de los 40, ¿no? Claro. Fernando, retomo la comunicación con usted y le pregunto justamente por la estrategia que se puede gestar a lo largo del invierno. Puede ser un momento para que los operativos militares se reduzcan en buena medida y esto le permita entonces a las tropas ucranianas rearmarse, recibir muchísima más ayuda. Ya veíamos a Estados Unidos el día de hoy anunciando el envío de más ayuda militar a Ucrania por cerca de 4 millones de dólares, que es el último banco de ayuda que envía desde Washington. ¿Es el momento para que las tropas ucranianas se realmen, se reorganicen, se reagrupen o cómo estratégicamente pueden ellos aprovechar el invierno y este momento de la falta de combustible, la falta de energía y la falta de calefacción? ¿Cómo aprovechar la oportunidad a su favor? Bueno, aquí hay tres narrativas. Una narrativa, la de Estados Unidos, que a 4 millones de dólares se aporta como última acción militar. 4 millones de dólares en una guerra de esas características no es absolutamente nada. Es poco más de media docena de misiles antitanque o de capacidades de artillería. No olvidemos que toda la estrategia militar desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de operaciones y de comunicaciones la sostiene. Estados Unidos sostiene Gran Bretaña, básicamente, y la OTAN. Si no, sin esto, no podría haber ganado tanto territorio, tanta capacidad militar Rusia. Porque si bien le dice una compañera, el ejército ruso es un ejército, exceptuando algunas áreas, algunas divisiones, algunas partes de las fuerzas armadas que son muy modernas, las otras son milicia de reemplazo y carna de cañón, como suele decir en el ejército, no le importa perderlo de todas maneras a Putin, nos encontramos que la única estrategia es la segunda narrativa. Es decir, llegar a un acuerdo de negociación, que ya Rusia y Estados Unidos hace una semana y media ya están negociando por intermediación de China. Llegar a un acuerdo alto al fuego, no olvidemos que estos son de doctrina militar totalmente Klausewitz, es decir, guerreo, guerreo y peleo y peleo y mato hasta el último momento que eso no impide la mesa de negociación. Es decir, Ucrania y Rusia por conducto indirecto ya llevan negociando varios meses para conseguir parar esta matanza y este crimen de lesa humanidad. En este caso, la tercera narrativa es que Rusia evidentemente va a rearmarse todo lo que es la frontera, la impermeabilización de la frontera en Lugansk-Lugansk, que es lo que realmente le importaba en 2014, según dicen los informes de la OSCE. De hecho, Putin en el año 2014 avisó públicamente lo que iba a hacer en el año 2022 y los políticos escucharon a los analistas de inteligencia y de seguridad. Todo el mundo sabía de la inteligencia, que no sabemos el mes, pero sí sabemos el año, que iba a haber una guerra entre Rusia incorporándose por medio del Donbass a Ucrania y, por tanto, ahora Putin se va a girar directamente, imperializando esa frontera, va a girar directamente hacia Asia. De tal manera que nosotros, Europa, caeremos en las manos de lo que se llama la anglosfera, es decir, de la presión por parte de Estados Unidos y sus aliados para, de nuevo, ser un territorio de avance económico para ellos. No olvidemos que la infraestructura energética la dependemos de ellos y de militar también. Y, por tanto, al final Zelensky obtiene el peso específico de toda la OTAN o nos encontraremos en una guerra de trincheras con la primera guerra mundial. Justamente, ahí usted que menciona a la OTAN y a la Unión Europea, también esta semana el presidente Zelensky volvió a hacer este llamado a la comunidad internacional, ese pedido a acelerar la incorporación de Ucrania a estos dos organismos, a la Unión Europea y a la OTAN. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, claramente. ¿Qué tan posible es una incorporación de Ucrania a alguno de estos dos bloques, el militar o el bloque económico de la Unión Europea, en el corto, mediano o largo plazo? Fernando. Imposible, imposible, imposible. Uno de los presupuestos básicos de la OTAN es que ningún territorio que se quiera incorporar a la OTAN no puede tener ningún conflicto armado dentro de sus fronteras. Y desde el año 2014 y antes hay un conflicto armado, armado, de guerrillas, como quiero usted llamarlo, de guerra híbrida en el Donbass. Por tanto, ya no cumple el primer precepto. Segundo, para poder incorporarse a la OTAN necesita un nivel económico y de infraestructuras militares que no se tiene, o por lo menos una subsidiariedad de esas infraestructuras militares a un otro miembro de la OTAN. Por saber, se tiene. Como ocurre, por ejemplo, en Turquía, que sí la tiene. Y tercer punto, para incorporarse a la Unión Europea, que no puede hacerse de esta manera, tiene que tener un nivel económico y un nivel de, llamémosle, de defensa de derechos humanos que la propia ONU y la Oste ha dicho que Ucrania, no ahora, sino antes de la guerra, no cumplía. Por tanto, por más que Zelensky, desde el punto de vista de la narrativa, que yo alabo y comprendo, y está muy bien hecha, diga que quiere incorporarse a la OTAN, no puede legalmente. Si incorporas a la Unión Europea, tampoco puede legalmente. Zaira, también importante analizar lo que vemos a lo largo de esta semana, las reacciones en la Unión Europea a estos reclamos por parte de Kiev, a las acciones de los últimos días, que genera también incluso diferencias y discrepancias al interior de la Unión Europea. Vemos a un bloque muy decidido a ayudar, a Francia, a Alemania, Polonia, muy decididos a ayudar a Ucrania, pero vemos a Hungría, que se ha convertido, por decirlo de alguna forma, una piedra en el... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.